Bueno, nos encontramos con una de las referentes también del movimiento Evita con una nueva propuesta para el barrio respecto de la materia de salud, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes Diana. Buenas tardes Brisa, gracias por acá por la entrevista. La idea, bueno, es invitar a todo el barrio a que se acerque acá a lo que es Casa Pueblo que es lo que vamos a estar abriendo acá junto a ARPO, que va a estar durante todo un mes. Y nada, acá, bueno, presentarle la propuesta que va a estar hablando bien la doctora Rosana Romita y que va a estar a cargo de todo esto también junto al doctor Fernando Maidana y bueno, hay diferentes enfermeros como Jessica del Budo también que va a estar a cargo. Y nada, bueno, te paso un poco de lo que ella te va a hablar bien de la materia de salud, qué es lo que vamos a estar tratando. Hola, buenas tardes doctora. Buenas tardes. Sí, este mes vamos a estar trabajando acá en ARPO, va a ser un mes, un mes y pico, vamos todos según la demanda. La idea es hacer el primer contacto de salud, que seamos el primer, como se trabaja en APS, como quien diría, y más allá de la atención de la persona, hacer la asistencia, hacer también promoción y prevención de la salud, hacer el trabajo interdisciplinario, todo lo que sea, tenemos educación acá en ARPO, también nosotros en la parte de Casa Pueblo tenemos la psicología, bueno, el servicio social, entonces sería armar todo lo que sea el trabajo interdisciplinario de una persona. O sea, salud no es solamente el síntoma, sino también muchos problemas que traen desde sus hogares, en el día a día del estar por ahí en un barrio que tiene distintos problemas, nos interesa eso también, si hay algo que le hace ruido en la parte social, como para ir trabajándolo y viendo, para dar charlas de prevención y promoción, tenemos mucho material para trabajar, así que bueno, nada, los estamos invitando y queremos que, esperemos que funcione y que se acerque la gente y acá vamos a estar. La atención va a ser lunes y viernes, voy a estar yo, va a haber atención médica, el resto de los días van a estar las chicas, las promotoras de salud, van a estar de enfermería, todo eso, haciendo control de salud y también charlando con la gente. Pues no es solamente, como ya dije, el atender y la enfermedad, sino el charlar y ver dónde están las problemáticas del barrio. ¿Querés recordar la dirección y entre qué hora ellos se pueden acercar? Bueno, sería de lunes a viernes, de una y media a cinco de la tarde. Y sería acá en la esquina de Arpo, que es, Guajardo Manuel de Rosa, 1597. Bueno, una gran propuesta, ¿no?, por parte del movimiento. Sí, es una propuesta que esto realmente, como decía la doctora, reivindica un montón de cosas, no solamente de la salud, sino que esta idea de Casa Pueblo viene de la JP, del movimiento Vita, que representa mucho el tema de las problemas y problemáticas que viven los jóvenes. Y eso también es acarar ahora a la salud, pero el día de mañana poder abrir, empezar a abrir talleres, empezar a, bueno, abrir un panorama más amplio para todos los jóvenes de Bragado y, bueno, de los diferentes barrios que vamos a estar pasando. Por ahora va a ser acá en Arpo, va a haber un trailer también de salud, así que lo van a poder ver de toda la esquina o menos. Y nada, que estén atentos a todo lo que vamos a estar subiendo, vamos a tener redes sociales, así que es Casa Pueblo en Instagram, nos pueden seguir también ahí. Muchísimas gracias. No, a ustedes.